No hay gas, dice. Este era el rótulo que se leía en una distribuidora de gas propano en la colonia Costa Rica en San Salvador. Julio, quien ahí reside, tuvo que trasladarse a otro lugar para comprar un cilindro. Encontró en la colonia Málaga. Está acá porque en la Costa Rica no hay. Ya lo había pedido yo desde ayer, le dijeron que lo esperara en la casa, pero no llegó. Pero sí, como que está algo escaso. En ese punto de distribución, la encargada afirma que no existe desabastecimiento y explica lo que a su parecer está ocurriendo en otros despachos de cilindros. Lo que se está dando, que como en el periódico dice que hay escasez, que solo queda gas en las reservas para seis días, la gente ha sacado sus cilindros que los tenía vacíos y los está llenando todos. Un ejemplo, una tortillería que llenaba uno o dos diarios, de repente dijo, déme siete. En tanto, el gobierno y los empresarios de la Asociación Salvadoreña de Importación y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, Asogas, nuevamente sostuvieron una reunión para discutir las demandas del sector. Y es que según las gaseras, los gastos de importación han incrementado. El ministro de Economía expresó que los análisis continúan y descartó un desabastecimiento. Hemos venido monitoreando los inventarios del gas y confirmamos que venían disminuyéndose las reservas de gas en el país y el motivo es que las gaseras no estaban importando con normalidad. La buena noticia es que ahora ellos, con este diálogo que hemos abierto, han decidido reiniciar las importaciones. Asogas solicita modificar la estructura del precio para importación de gas licuado. Linda Rivera, TCS Noticias.